Y ese es el comienzo del partido en este año 93 con la vuelta de la liga en la decimosexta jornada Comienza el partido de Natocha, ha puesto la pelota de movimiento la Real Había golpeado Uriah Al final se va a llevar el balón Donato Donato con Aguilera, tocó Tomás Tomás le dio ahora una patada de aire, es un intento por despejar, la bañada Ha vuelto a despejar Donato, Manolo Manolo, Vizcaíno, de nuevo Manolo A punto de llevarse la pelota Vizcaíno Pero quien juega es la bañada Solo Zabal, hay una acumulación importante de hombres en el medio campo Donato Continúa Donato, el balón para Luis García Buena ocasión para el Atlético de Madrid El centro de Luis García ha despejado la bañada Después intentaba la jugada Luis García y es córner Es córner, ha golpeado Guruseta No, no ha llegado a salir la pelota No ha llegado a salir el balón Pero sí que recupera de nuevo la pelota del Atlético de Madrid Ahí está Vizcaíno Le ha entregado sin embargo ahora el balón a Océano La entrega de Océano Ahí está Codro, de nuevo Océano Y el balón a el travesaño El balón a el travesaño En este bonito lanzamiento de Océano No pugna Alquiza con Tomás Ha llegado López López ha superado a Uriah Y el Atlético de Madrid ha vivido El primer susto importante del encuentro La primera ocasión de peligro para la Real Sociedad Con ese balón de Océano al travesaño Juega ya el Atlético de Madrid Que comienza otra pirante de partido Luis García Intentaba jugar con Manolo Al rechace Vizcaíno Ha llegado antes Imanol Ahí están Imanol y Toni Ha tocado Imanol Codro El hombre que ha colaborado con esa jugada Última jugada La única de ataque del partido fuera de juego Fuera de juego claro de Imanol Y aquí está la repetición del lanzamiento de Océano Al travesaño En esa primera ocasión clara que ha tenido el partido Estamos en el minuto dos y medio de juego Del primer tiempo El resultado empate a cero Real Sociedad cero Atlético de Madrid cero Juega ya el Atlético por medio de López López hacia Tomás La entrega de Tomás a Vizcaíno De nuevo López Es solo Zabal Ahí está Donato Donato La presión en el medio campo de la Real Sociedad Estuvo a punto de perder la pelota Vizcaíno Pero juega López Tomás Aguilera Se ha colocado aquí en el medio campo por la parte derecha Juega ya Alquiza Ahí está Víctor Alquiza Iñaki Alquiza es su padre Que era entonces Hasta hace bien poco presidente de la Real Sociedad El que juega al fútbol es Víctor Alquiza Con la pelota Tomás Tomás y Uriah Al final ha golpeado Uriah Saque de banda para el Atlético de Madrid Océano efectivamente se ha situado En el centro de la defensa de la Real Sociedad Mientras que Donato ejerce de Schuster en el medio campo del Atlético de Madrid Alquiza Ante Manolo no llegó Vizcaíno Codro Codro y López Falta Apitado Falta Marino González De López a Codro López está ganando fama de duro En el fútbol español Y el público ya no le va a perdonar ni una Al defensor internacional del Atlético de Madrid La falta a favor De la Real Sociedad Ha sacado Carlos Javier para Imanol No llegó a controlar el lateral derecho de la Real Y es saque de banda para el Atlético de Madrid Con cuatro minutos y medio de juego ya del primer tiempo Y el resultado empate a cero Donato La apertura de Donato hacia Tomás Tiene Tomás por delante a Luis García El envío hacia Manolo ha salido antes Yubero para atrapar el balón El Atlético juega en el medio campo con Donato en el centro Vizcaíno a la izquierda Se le envió el largo base a Codro Pero estaba muy atento Abel Para llegar a atrapar la pelota Vizcaíno está a la izquierda Donato en el centro Con Aguilera por la parte derecha Y en una situación un poco más adelantada Es Manolo El que ejerce de enlace con Luis García Que insistimos es el jugador más adelantado Del Atlético de Madrid Un Atlético y tan solo con un extranjero en sus filas Ha tocado al quiz hacia Codro Reclamaban falta los jugadores de la Real Sociedad Está Imás Ahí le tienen Ya recuperado Había estado tendido en el terreno de juego durante unos instantes Vizcaíno se ha entretenido con el balón Carlos Javier Y Manolo De nuevo Carlos Javier El envío de Carlos Javier Fuera de juego Fuera de juego No vale Había levantado el banderín del juez de línea La verdad es que lo ha hecho con unos segundos de retraso Porque Ya llevaban en posición antereglamentaria Los hombres de la Real Sociedad Cuando levantó el banderín del juez de línea Pues levantó el banderín Cuando no había fuera de juego Ahora la pelota es para Aguilera Un jugador que es muy rápido Y esta Aguilera ya se ha entretenido ante los defensores de la Real Sociedad Y entre Picabé y Uriah le han quitado el balón No había fuera de juego en la jugada anterior Daba la sensación de que Alquiza llevaba unos instantes Pero lo que llevaba unos segundos es en posición reglamentaria No había fuera de juego Y la verdad es que era una ocasión muy propicia para la Real Ahora el juego está parado porque están atendiendo a Aguilera Después de esa última jugada Ahí tienen a Aguilera ya recuperado Habían enviado la pelota afuera los jugadores Donos-Tierras Y el gesto de juego limpio de los hombres del Atlético de Madrid Minutos 7 y medio del primer tiempo El comienzo del partido es rapidísimo Vamos a ver si Aguilera puede continuar o no en el terreno del juego Porque le vemos cojeando Ha tocado López El Atlético está ahora circunstancialmente con 10 hombres Porque Aguilera está pidiendo el cambio al banquillo Aguilera se está dirigiendo al banquillo del Atlético de Madrid Pidiendo el cambio Parece que con molestias en el cubi Se va Imanol Imanol para Codro Continúa Codro Y ha salvado Abel Ha salvado Abel La oportunidad de Codro Corre Uriah con Tomás Ahí está la lucha de Uriah y Tomás Ha despejado al final el defensor del Atlético de Madrid Pidcaíno Ha tocado la rañaga Que ha evitado así el contraataque Atlético Y la segunda y clara oportunidad de la Real Sociedad Observen como se planta Codro solo ante Abel Y en el uno contra uno Se ha impuesto el guardameta del Atlético de Madrid Ya son dos ocasiones seguidas para la Real Manolo El envío de Manolo lo ha atrapado Lluvero Bonito el partido en estos ocho minutos y medio de juego Que llevamos el primer tiempo Han de reaccionar desde el banquillo del Atlético de Madrid Porque Aguilera no puede seguir en el terreno de juego Vamos a ver quién es el hombre Al que da entrada Luis Aragonés Ahí está el momento en el que se retira Se va Aguilera Y entra en su lugar Gabriel Moya Esto sucede a los nueve minutos de juego Del primer tiempo se va Aguilera lesionado Y entra en su lugar Moya Que era en principio el jugador que tenía todas las papeletas Para acompañar a Luis García En el ataque del Atlético de Madrid De todas formas Moya vuelve a situarse en el lado derecho Una posición que estaba ocupando Aguilera Por lo menos eso parece Queda Luis García Como jugador más adelantado Y hasta el momento con un partido interesantísimo El que estamos viendo en Atoche Dos ocasiones peligrosas creadas por la Real Sociedad Juega ya y más El envío No había fuera de juego Al menos lo ha desautorizado Merino También pudo haberle dado Lidia la ventaja Al Atlético de Madrid Que fue el equipo que se llevó el balón El envío largo de Tomás Hacia Manolo El pase de Tomás Ahí está Manolo ante Océano Se ha ido muy bien Manolo Manolo no llega Luis García Lo ha hecho Guruceta Y el saque de banda Para el Atlético de Madrid Al saque de banda Tony Moya Moya ha enviado la pelota directamente fuera Malos tiempos para Tosa Que tiene a su Real Sociedad En el decimosexto puesto Con tan solo 10 puntos Dos equipos que han arrojado Hasta el momento Una trayectoria dispar Por lo que se refiere A un aspecto importante Y es que si la Real Le ha dado pocas alegrías A esos aficionados Aquí en Atocha El Atlético de Madrid Lo mejor que ha hecho Hasta el momento en la liga Lo ha hecho Fuera del Calderón Ha pitado ahora Merino Balón para el Atlético de Madrid La Real Sociedad Ha perdido aquí tres veces En tres ocasiones Este año en la liga Perdió con el Sporting Con el Deportivo de la Coruña Y con el Rayo Vallecano Mientras que el Atlético Fuera de casa Se ha impuesto a Español Oviedo Celta de Vigo Y al Sevilla Digamos que los dos Se empeñan en no darle alegría A esos aficionados En sus respectivos estadios Juega ya Uría El envío de Uría Hacia Imad Ha tocado solo Zabal Vuelve a jugar La Real Sociedad Por medio de Uría Ha señalado falta Merino Por la entrada de López Sacaron rápidamente Los jugadores Son los piernas Aquí está Imad Con Uría Continúa Uría Perseguido por Tomás No hay fuera de juego Codro, sí, sí, sí Ahora Aunque no haya levantado El banderín El juez de línea Quien ha pitado El fuera de juego El Merino González Aquí va a ser un poco difícil Observar si estaba o no Fuera de juego Sí da la sensación De que estaba Fuera de juego Pero no tenemos Toda la perspectiva De la jugada Ni se ve a todos los hombres Que intervienen En ese último ataque De la Real Sociedad Una Real Que vuelve a jugar Ahora por medio de Océano Nos hemos quedado En este partido Sin el duelo Entre Océano Y Futre Los dos internacionales Con la selección De Portugal Un Futre Con molestias En su rodilla derecha Que se quedó En la capital de España Con unas polémicas Declaraciones De Luis Aragonés Al señalar Que no estaba muy contento Con la actuación De Futre En los últimos entrenamientos Recupera el balón Alquiza Carlos Javier Ahora Carlos Javier Quería jugar con Imanol Pero su balón Retrasado Ha llegado a Océano Pica Es Uriah El que ha recibido La pelota De Guruceta De nuevo Guruceta El balón Por el hombre libre En la defensa En la defensa De la Real Sociedad Picabea Océano Ahí está Océano Ante la presión De Vizcaí No ha tenido que Enviarle la pelota A Guruceta Balón largo De Guruceta Hacia Codro Ha cortado Ferreira Pero recupera Carlos Javier Intentaba la jugada Carlos Javier Ahí está Imanol Imanol Carlos Javier Imanol y Toni Falta A favor De la Real Sociedad Falta De Toni Imanol Falta Peligrosa Suben Los hombres Del centro De la defensa De la Real Sociedad Ahí están Guruceta También Pica Vea Queda más retrasado Imanol Y la rañaga Acumula jugadores En ataque Al saque de esta falta La Real Sociedad Que tiene 5 hombres En el área Minuto Casi 15 de juego Del primer tiempo Empate a cero En Atocha Va a golpear Carlos Javier El envío De Carlos Javier Codro Ha tocado Balón de Codro En Ferreira Y después Merino Pitado Falta De los Delanteros De la Real Sociedad Falta de Guruceta El remate De cabeza De Codro Ahí tienen a Guruceta El remate de cabeza De Codro En la jugada anterior Ha golpeado En la cabeza De Ferreira Balón que se iba Hacia La portería Que defiende Abel Está pasando Por apuros El Atlético De Madrid En estos partidos En defensa Ante unos minutos De juego Bastante buenos De la Real Sociedad Ha golpeado Ferreira Ahí está Ofea Que se ha anticipado Luis García Ahora Merino Da Saque De banda Ahí tienen Aptosa Que insistimos Cumple hoy En su partido Número 200 Al frente De la Real Sociedad Había citado Merino González Saque de banda Aunque intentaban Los jugadores Donostierra Sacar de falta Y ahora es falta De saque Está protestando Imanol Se dirige Hacia el Merino Ahí tienen A Toni No pasa Las cosas Mayores Pero el público De Atocha Se enfada Con el colegiado Merino González Vizcaíno Donato Donato Moya Moya Se hizo un autopase Muy fuerte Aún así Le envió La pelota Tomás De nuevo Moya Ante él Está colocado Uría Ahí están Moya y Uría El centro Muy cerrado Directamente fuera La combinación Por la derecha Entre Tomás Y Moya En esta banda Donde se ha situado Gabriel Moya Que era la Que ocupaba El jugador Al que ha sustituido Aguilera Alquiza No ha logrado Controlar En el aire Alquiza Y el balón Como ven Acabado Directamente Las manos De Abel Golpeó Abel Con fuerza Y más Y más Y más Y más Y más hoy desplazado Del centro Del campo Jugando más Por la parte izquierda Saque de banda Para el Atlético De Madrid Es Tomás El jugador El jugador que se va a encargar De sacar de bando Un hombre que tiene Bastante fuerza En ese tipo De lanzamientos La pelota de Tomás Hacia Donato Había Golpeado Pica Bea Carlos Javier El que ha jugado Con Alquiza Por delante Está Codro Muy fuerte El envío De Alquiza A Codro La ventaja Es para Ferreira Se ha equivocado Ferreira En el control Se lleva el balón Y Manol Ahora hay Manol Le quitó el balón Tony Después Vizcaíno Y ahora juega Manolo Hay bastantes imprecisiones En el medio campo Se muestra más rápido Y fluido en su juego La Real Sociedad Un poco atalondrado El Atlético En estos 18 Casi 19 minutos De juego Que llevamos Del primer tiempo Ahora ha habido Falta de Ferreira Y probablemente La primera tarjeta De Vizcaíno Y la primera tarjeta amarilla Ahí está Hemos visto cerca Vizcaíno Pero la falta La había hecho Ferreira Tarjeta amarilla Para Ferreira La primera del partido A los 19 minutos De juego Habían realizado Algunas entradas Duras atrás Los hombres del Atlético de Madrid Los jugadores de la defensa Y al final Merino Le mostró La tarjeta amarilla Ferreira Al lanzamiento Carlos Javier Hacia Codro Muy peligroso Codro El despeje fue de López Ha tocado Picabea Llega Moya Ya esperaba el balón Luis García No hay falta de Picabea Dice Merino González Y juega Uría Y juega Uría Ante Uría Tomás A punto Estado Moya De llegar al balón Aquí corre Solo Zabal La sesión de Solo Zabal A su guardameta Bel Donato Donato Y la arañaga Es falta La arañaga Que juega hoy En el Medio campo De la Real Sociedad Lejos de su Posición Al menos de la que Ha venido ocupando Tradicionalmente Uno de los Veteranos Con la Real Sociedad Hoy con el Desplazamiento de Océano Hacia el centro De la defensa La arañaga Se ha ido al medio campo Océano Que ya ha jugado atrás En más ocasiones No solo con la Real Sino anteriormente Con el Sporting de Lisboa Corre Tomás Tomás y Uría Llegado Tomás El centro El despeje de Océano Centró bien Tomás Recupera el balón Vizcaíno Pero es falta Se fue muy bien Tomás Ahora por la parte derecha Esta es la falta De Vizcaíno Y juega la Real Sociedad Por medio De la arañaga Uría El envío de Uría Hacia Codro Ha dejado pasar El balón Solo Zabal Parece como si se hubiera Tranquilizado un poco El encuentro Para el Atlético de Madrid Después del trepidante Comienzo De la Real Sociedad Que llegó a acumular Dos ocasiones de peligro En tan solo ocho minutos Uno con un balón En el poste de Océano Y después Con él La oportunidad Que tuvo Codro Que se plantó Solo ante el guardameta Abel Al lanzamiento De la falta Donato Donato Moya Corre Luis García Lo hace también Lluvero Ha perdido el balón Lluvero Luis García Dio la pelota En el poste Manolo Insiste el Atlético Vamos a ver Moya No ha llegado Moya Y que ocasión Acaba de desperdiciar El Atlético de Madrid Tras el error de Lluvero La ocasión Más clara Para el Atlético Llegó después De un error En defensa De los hombres De la Real Sociedad Que ha estado A punto De aprovechar Luis García Observan aquí De nuevo La jugada A Lluvero Se le escapa El balón Se la lleva Luis García Y su remate Se estrella En el poste izquierdo Después ya Continúa La jugada Ahí está Manolo Da el balón En Océano Y Guruceta Se ha anticipado A Moya No había conseguido Nada en ataque Hasta el momento El Atlético de Madrid Sin un fallo De Lluvero Ahí está El balón La ha despejado Alquiza Vuelve Sin embargo La pelota Vuelve A Vizcaíno Vizcaíno Para Manolo Ha despejado A Océano Después golpeó Imanol Guruceta Uría El balón En poder De Guruceta Que se lo ha dejado A Pica Vea Se ha hecho El silencio En el estadio Después de esa oportunidad De Luis García Que ha estado A punto de adelantar Al Atlético de Madrid Golpeó Solo Zabal Al centro de Océano Un Atlético Que se siente Siempre mucho más cómodo Jugando al contraataque Que está esperando atrás A la Real Sociedad Bien es cierto Que hasta el momento Apenas le ha creado peligro Salvo este último remate De Luis García Al conjunto Donostiara Pero ha remitido bastante El dominio de la Real Aunque es el equipo Que lleva el mando del juego El envío sensacional De la dañaga Para Codro Es la segunda de Codro Y no hay penalti No ha quitado penalti Medino En esa jugada Entre Abel y Codro Volvió a plantarse Codro Ante la portería De Abel Se levanta Y a Codro Sigue el juego Con todo el estadio De la tocha Puesto en pie Jugada polémica A los 22 minutos De juego Del primer tiempo Protesta Todo el estadio De la tocha Juega López Ahí está Donato Continúa Donato Luis García Quería dejar pasar La pelota Luis García Pero le adivinó La intención Océano Jugada polémica Entre Abel Y Codro A los 24 minutos De juego Del primer tiempo La rañaga La apertura De la rañaga Hacia Imanol No hay ni un momento Para el descanso En el partido Despejados a los aval Y se había metido A un fuera de juego Codro Ahora sí que podremos Ver la repetición Es que el juego No había parado Ni un solo segundo Vamos a ver Si tenemos la oportunidad De observar La jugada Repetida Que por el momento Es la acción Clave de este encuentro Todo el campo Protesta La decisión De Merino González Ahí está el cambio Se retira Moya Que definitivamente No puede seguir En el terreno De juego Aumentan los problemas Para el Atlético De Madrid Se va Moya Y entra en su lugar Alfredo Ahí está la acción Vemos de nuevo La jugada repetida La jugada entre Abel Y Codro Codro ya había superado El guardamete Y parece que sí Que hay penalti En esta jugada Conflictiva Parece que Para nosotros Hay penalti De Abel Codro Codro Ya había superado El jugador Cegovino El guardamete Del Atlético De Madrid Y jugada Para la polémica En Atocha Ahí está Codro El envío de Codro Ha llegado Donato Vamos a ver Si puede salir Al contraataque Alguna vez El Atlético De Madrid López Ahí está Tomás Antes que Tomás Ha llegado Guruceta Después la Rañaga Está haciendo un trabajo Sensacional Hoy la Real Sociedad En estos 27 minutos De juego Que llevamos Del primer tiempo Fuera de juego De Codro Anotamos Por lo tanto Esa jugada Polémica A los 24 minutos De La acción Entre Abel Y Codro Y a los 25 El segundo cambio Se ha retirado Moya Y ha entrado En su lugar Alfredo Parece estar Gafado Ese puesto En el Atlético De Madrid Porque Alfredo También se sitúa En el medio campo Por la parte derecha Medio campo Y con cuatro hombres Del Atlético De Madrid Que tiene tan solo Luis García Por delante Al margen De los dos hombres Que se incorporan En los laterales Era fuera de juego De Toni Que se ve incorporado Por la banda izquierda Y juega ya La Real Sociedad Codro Con Ferreira Se lleva el balón Ferreira Ahora lucha Con Imanol Hubo falta De Imanol Dale de la ventaja Merino Vizcaíno Codro Y más Acciones Duras Y aparatosas En el partido No quiere parar El juego Merino Y está Uría El autopase De Uría Llegado López El saque de banda Está el público Muy enfadado Con Merino González Muy sensible Con la actuación Del colegiado Canario Ha tocado Tomás Donato Golpeo Vizcaíno López A López Ahora le ha hecho falta A Imanol Ha habido falta De Imanol A López Que es lo que ha pitado Merino González Se duele El defensa internacional Del Atlético de Madrid Y el partido De momento No es el más adecuado Para los artistas Ante la Rapidez Con la que los dos equipos Y la contundencia Con la que se están mostrando En el partido Ahí está Océano Océano Con Carlos Javier Océano Tiene por delante A Manolo La Rañaga La Rañaga Para Imanol Corre Imas Está siempre muy adelantada La defensa Del Atlético de Madrid Y por el momento Fuera de juego Parece más astuta La regaza cedad Tocó Tomás La Rañaga El balón largo De La Rañaga Que ha visto muy bien A Uriah López Llegó al cruce López Y ha evitado Una internada Que era muy peligrosa De López De Uriah Por la parte izquierda Ahora se ha ido muy bien Uriah Golpea solo Zabal El despeje de Ferreira Océano Rechazó el balón Vizcaíno Guruceta Guruceta y Alfredo Se va Alfredo Está solo por delante Luis García Trataba de jugar Alfredo con Luis García Pero se llevó el balón Picabea Carlos Javier Y Manol Está dando Mucha guerra Al Atlético de Madrid Y Manol por la banda derecha Juega Manolo Manolo por delante Están Luis García Y Alfredo Ha tocado La Rañaga El envío largo El envío largo Hacia Codro Punto el solo Zabal Ahora no tiene Ninguna ayuda Codro Se incorpora Ahí más Y también Alquiza Estaba haciendo falta Codro Le da la ventaja Merino Donato Donato Continúa Donato Que ha superado Y Manol Donato y La Rañaga Se fue al suelo Donato Vamos a ver Ale Lluvero Y va a sacar Carlos Javier No han podido ver Como Tosa le indicaba Al centrocampista portugués Que se adelantara Que se adelantara Porque había pitado falta Merino Golpea Océano Y juega Yavel Tomás Donato Lleva siete jornadas Insusten en sus filas El Atlético de Madrid Un jugador al que están echando Mucho de menos Los hombres colchoneros Ahí está Alfredo Vamos a ver Que pita Merino Falta Falta y además Tarjeta Tarjeta Guruceta Por esa entrada Alfredo A los 34 minutos Tarjeta amarilla Para Guruceta Balón en falta Para el Atlético de Madrid Va a ser Donato Vayamos al banquillo Con Luis Aragonés Es la segunda tarjeta Del partido Antes fue para Ferreira Y ahora para Guruceta Las dos por juego peligroso Preparado al lanzamiento Donato Ahí Dolan de Donato Golpeado en la cabeza De la rañada Sigue de todas formas Sigue de todas formas la pelota en poder Del Atlético de Madrid Un Atlético que las tres primeras jornadas Insusten fue capaz de ganar Pero desde entonces Las cosas se le han Complicado bastante Hasta arrojar ese saldo negativo En los dos últimos encuentros Con derrota en Pamplona Y también Esa victoria del colista En Logroñés En la última jornada En el Calderón Que tanto Esfuece En el Atlético de Madrid Ahora fuera de juego De Codro En la última jornada Alquiza Que trataba de abrir de nuevo Hacia Uriah Estaba tapando esa banda Alfredo Tomás Está solo por delante Luis García Tomás Hacia Luis García Tocado la rañada Alfredo Alfredo Perseguido por Imas Continúa Alfredo Luis García Ahora Se replegaron bien En defensa Los jugadores De la real sociedad Evitaron ese Contraataque Del Atlético de Madrid Vizcaino La presión De Carlos Javier Y es Toni El que ha cedido El balón Al guardameta Abel López A López Le ha hecho Una entrada Codro Fuera de contexto Que diría alguno Pero Merino Ha preferido Pasar por alto Ahí juega El Atlético Por medio de Manolo Manolo Hacia Luis García Llegado antes Picabea Alquiza Alquiza Con La rañada Y más El que le ha retrasado La pelota A Océano Uruceta Uría Presiona Alfredo Uría para Océano Cerca del estomano Manolo Picabea Carlos Javier Ha sacado Carlos Javier Y Manolo Llegó con Una posición Muy forzada Y Manolo Y al final Ha perdido el balón La Real Sociedad Ha tocado La rañada Ahí está Y Manolo Se ha llevado La pelota Y Manolo Codro Codro Perseguido Por López Anduvo rápido En defensa López Para sacar el balón Y enviarlo Afuera de banda Para despejar Ese balón Afuera de banda Porque Se volvió A plantar Codro Ante Abel Carlos Javier No hay fuera de juego De Imanol Pero se va el balón Estaba Imanol En posición correcta Pero la pelota Se fue por la línea De fondo El público Aplaude El juego De su equipo Y el partido Que por el momento Estamos viendo En Atocha Un partido Interesante Rápido Con acciones De peligro Sobre todo Del lado De la Real Sociedad Que parece llevar El dominio Del encuentro Más entonada Que el Atlético De Madrid Con una jugada Polémica En ese lance Entre Abel Y Codro En el minuto 24 El que nosotros Hemos visto Penalti Merino González No pitonada Y el público Se enfadó Muchísimo Con el Colegiado Canario Ha tocado Donato Directamente A los pies Yuría Alquiza Mueve el balón Con más fe La Real Sociedad Ahora ha habido Falta de Donato Parece tener Más claro Lo que Tiene que hacer El conjunto Donostierra Que el Atlético De Madrid Es La Rañaga La Rañaga Para Uría Llegó Tomás Y más Y solo Zabal Y López No ha llegado Salir el balón Salir el balón Porque lo ha evitado Y más Uría El centro de Uría A las manos De Abel Sacó rápidamente Abel Para Alfredo Se ha anticipado Un gruseta Uría Uría y Tomás Alquiza 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 Se ha encontrado El pie de López Y Merino Pita Falta Merino Ha pitado Falta De López Balón Ya había salido Prácticamente Por la línea De banda La sensación De que ahora Había chocado El jugador De la Real Con López Y ha pitado Falta Merino No está teniendo El colegiado Canario Una de sus Mejores actuaciones Partido complicado De pitar Está Carlos Javier Fuera de juego De Codro Ahora señalado Fuera de juego De Codro Vamos a ver La jugada Fuera de juego Correcto Ahora Había acertado En su decisión El colegiado Canario Un hombre que no dirigía Al Atlético de Madrid Desde la pasada temporada Desde la primera vuelta De la pasada temporada En un encuentro Entre el Sevilla Y el Atlético Disputado en el Vicente Calderón Y que supuso además El cierre del Manzanares Durante un encuentro Ya que un vaso Lanzado desde la grada Golpeó en el Colegiado Canario Con arbitraje polémico El Atlético Perdió con el Sevilla Por tres goles a cero Y a raíz de ese encuentro Tras ese objeto lanzado Al Colegiado Fue cerrado El estadio del Calderón Y desde entonces Merino no pitaba Al Atlético Ahora está Fuera de juego Codro La polémica Vamos a ver Como evoluciona el partido Pero la polémica Parece acompañar a Merino Cuando pita Al Atlético de Madrid Por lo menos En sus últimas intervenciones Estamos ya en el minuto Cuarenta y uno Solo cuatro Menos de cuatro minutos Para llegar al final De la primera parte Se mantiene el mismo marcador Atlético de Madrid Cero Real Sociedad Cero Ha golpeado Océano Que se equivocó En el despeje Y el balón en saque de banda Es para el Atlético de Madrid Ahí está Luis García Corner Ha forzado Casi sin proponer De esquina Para el Atlético de Madrid Ha golpeado Toni A punto de llegar Manolo Impactó Manolo Pero la pelota Se fue como vieron Por encima del portal De Lluvero Se ha hecho daño Manolo En ese último remate Observen aquí De nuevo la jugada Los problemas entre Gurucete y López Y al final El remate de Manolo Fuera de juego Di Manolo Está jugando De un modo muy arriesgada La defensa Del Atlético de Madrid Como siempre Muy adelantada Forzando las situaciones De Fuera de juego Ahora es posible Que no estuviera Manolo Pero si estaba Codro Estaba Codro Fuera de juego Por lo menos Dos metros Metido en posición Antirreglamentaria Público se quedó Con Manolo Pero no observó La presencia De Codro Que si estaba Invalidando La jugada Para la Real Minuto 43 y medio Solo un minuto y medio Para llegar al descanso En un partido Sumamente entretenido El que están proporcionando Atlético y Real Sociedad Falta de saque La pelota para la Real Balón largo Hacia Codro Junto él Ferreira Ha tocado Ferreira Después el despeje De Toni Pero no logró evitar Que el balón Superara la línea De banda Y Manolo Codro Ha golpeado la pelota En Ferreira Avanza metros En esa banda La Real Sociedad Cuando se va a cumplir Dentro de unos instantes El minuto 45 Ha tocado Carlos Javier Alquiza Alquiza Se lleva el balón Y Manolo Hacia Uriah Uriah Junto él Estaba colocado Alfredo Aquí está Tomás A quien le ha intentado Hacer falta Codro Que es otra vez de tarjeta Donato Vizcaíno Alfredo Codro está muy enjagado Con las decisiones De Merino González Y está dispuesto A pagarlo Con los jugadores Del Atlético de Madrid Perdió el balón Vizcaíno Se lo ha llevado Océano Continúa Océano No ha habido nada Tropezó Océano Y se fue al suelo Y juega Vizcaíno Alfredo Alfredo El que ha retrasado La pelota Tomás Veamos la jugada repetida De la falta anterior El envío largo De Tomás Hacia Luis García Ha tocado Gruceta Uriah Y Alfredo La rañaga Se ha cumplido Ya el minuto 45 Balón de Ferreira Corre Toni No llega Toni El saque de banda Será para la Real Apenas ha habido interrupciones Salvo en los dos cambios Por lesión Que ha tenido que hacer El Atlético de Madrid Moya por Aguilera Y después Moya Se retiró Entró en su lugar Alfredo Pica Bea Guruceta Guruceta La rañaga Se ha llevado El balón Vizcaíno Esto es lo que siempre Intenta aprovechar El Atlético Esos balones Recuperados En el medio campo Pero la combinación Entre Luis García Y Vizcaíno La ha resuelto Océano Balón en saque de banda Minuto 46 Al saque de banda Tomás El salto de Donato Pero sin peligro alguno Para la portería de Lluvero Está mirando su reloj Merino González Minuto 46 Y medio Cuando juega La Real Sociedad Por medio de Océano Carlos Javier Carlos Javier Ahí está Ferreira Y Codro Ha llegado Antes Ferreira Volcado siempre En su ataque El equipo Donostiarra Por la parte derecha Con las incorporaciones De Imanol Alquiza Imanol Y Vizcaíno Vuelve a ser saque de banda Y ahora vamos a llegar Al minuto 47 Imanol Carlos Javier De nuevo para Imanol Ha despejado Toni Es Imanol Alquiza Punto Alquiza Situado Ferreira Se lleva con habilidad El jugador zurdo De la Real Sociedad Que ha forzado saque de esquina En lo que probablemente sea Minuto 47 Y medio Ahí está El saque de esquina Golpeado Alquiza Sale Abel Y atrapa Abel La pelota Cuando juega El Atlético de Madrid Por medio de Donato Se acabó Ahora pita al final Del Pericero Partido adelantado La jornada de mañana Decimos esta Del Campeonato Nacional de Liga El primer encuentro De Primera División En 1993 La 2 Desde San Sebastián Con el Campeonato de Liga Golpeó solo Zabal Pero recupera La pelota Océano Ahora Océano Trataba de jugar Intentaba jugar Con Imanol Ahí está colocado Tony Que es quien Ha jugado con Donato Luis García De nuevo Donato Manolo Ha golpeado bien Donato al balón Manolo La apertura hacia Tomás Ha golpeado En el despeje Océano Ya esperaba por detrás Luis García Pero ha despejado Océano Inconmensurable En labores defensivas Carlos Javier Carlos Javier Corre Alquiza Se desmarcó Muy bien Alquiza Y lo vio un mejor Carlos Javier El balón de Iman Y ha despejado Al final López Ha observado Ha visto muy bien Carlos Javier La presencia de Alquiza Juega ya el Atlético de Madrid Por medio de Vizcaíno El balón de Vizcaíno Para Tony Donato La apertura de Donato Hacia Alfredo El balón de Alfredo Para Luis García Le ha hecho falta Luis García Pica Bea Se empujón Y luego Pica Bea Hasta de a punto De arrollar a Lluvero Ferreira Tony Tony con Vizcaíno Manolo La apertura de Manolo Hacia Tomás Alfredo Continúa Alfredo Al final Ha perdido la pelota Alfredo Llegó Uriah Por detrás Que es quien Ha jugado con Lluvero Son ya dos minutos De juego Del segundo tiempo Empate a cero Natocha En las Últimas diez temporadas El Atlético de Madrid Ha puntuado ocho veces Aquí Con cinco victorias Y tres empates Se lleva el balón Alfredo Aparte que es un estadio Que Se le da bien Aunque estamos A cuarenta y tres minutos Del final Esto no está Nada resuelto Y puede suceder Por supuesto Cualquier cosa El error de Océano En el despeje Se lleva la pelota Manolo Golpeó Manolo El balón dio en pica Ve a la rañaga No se ha aprovechado Ahora Manolo Del error de Océano En el despeje Luis García Se enfada con Manolo Cuando vemos a Buruceta Y aquí está Ferreira Que es quien ha jugado Con Abel Solo Zabal Presionaba Codro Al guardameta Abel Porque no podía atrapar El portero del Atlético de Madrid La pelota Ahí está Donato El balón de Donato Para Alfredo Golpeó el balón En Buruceta Y es córner Es saque de esquina El primero del segundo tiempo Para El Atlético de Madrid Luis Aragonés Toni que está preparado Para el lanzamiento Del córner Con Ferreira Manolo Donato Solo Zabal Y Luis García Ha golpeado Y Manol Ahí está Donato El despeje De la rañaga Tomás A punto de entregarle A toda la pelota Tomás Alquiza Vizcaíno Sigue faltándole control En el medio campo Al Atlético de Madrid Que está perdiendo Constantemente los balones Ahí está Donato Donato Manolo Falta de Manol Ha pitado falta De Manol Merino González Al lanzamiento De la falta Donato La apertura De Donato Hacia Tomás El centro De Tomás Ha sacado El balón Picabea Donato Donato intentaba Jugar con Manolo Pero había una Bastante acumulación De hombres En el centro De la defensa De la Real Sociedad Codro Espléndida Más empeñado Más empeñado Por llevar el control Del juego Ahí está Tomás Hacia Luis García Ha despejado Picabea Manolo Vizcaíno Intentaba ensayar El lanzamiento Vizcaíno Pero se lo había echado Encima la arañada Océano Carlos Javier Carlos Javier De nuevo para Océano Despejado López Alquiza Alquiza y López Ha ido con habilidad Alquiza Y su disparo Cruzado se fue Como vieron A la izquierda Del portal de Abel Ha estado hábil Alquiza En esa jugada Preparándose El lanzamiento Con su pierna Que es la izquierda Pero el lanzamiento Le salió desviado Manolo Ha despejado Y más La arañaga Ahora ha tocado Ferreira Codro Que recibió La pelota De Carlos Javier Codro Y solo Zabal Continúa Codro Que es quien ha jugado Con Imanol El centro De la arañaga Fuera Llevó peligro En ese centro La arañaga Porque le salió Muy cerrado Estaba protegiendo Abel Estaba ahí atento A la trayectoria Del balón Pero observen Javier tiene que ir Hacia atrás Ahora es falta Es falta De López Que se va a llevar Tarjeta amarilla Vamos a ver Porque Está Merino González Ahí tienen a López Le puso un poco De incertidumbre A la decisión Merino González Ahora en esta jugada Para el final Como todo el mundo Esperaba Mostrarle Tarjeta amarilla Ante los jugadores De la barrera Del Atlético De Madrid Imanol Imanol y Alfredo Y Ferreira Ferreira Ha despejado Pica vea Carlos Javier Perseguido por Vizcaíno Ha elevado la plata Carlos Javier Para Imanol Juega El Atlético de Madrid Mientras vemos a Ferreira Que se ha quedado tendido En el terreno de juego Se ha recuperado ya Carlos Javier Del golpe De Ferreira Del golpe que se llevó En la cabeza La Real Que le devuelve El balón Al Atlético de Madrid Al lanzamiento Toni Ha tocado Océano La rañaga Alquiza Iman Iman Corre Alquiza Corre también Codro Pero estuvo atento a Bedi Además había fuera de juego De Codro Ha sacado ya rápidamente Pizcaíno Tomás Alfredo Alfredo El que ha retrasado la pelota Para Donato Donato Solo Zabal Solo Zabal Perseguido por Codro Vizcaíno Salvó Vizcaíno La entrada de La rañaga Y juega Alquiza Alquiza Quiso enviarle el balón A Codro López La entrega de López Fue a Guruceta Uriah Uriah Para Codro Codro Ahí tienen al jugador Ercegovino De la Real Sociedad Codro Jugador Jugador Que es el máximo goleador De la Real Sociedad Este año en la liga Ha marcado 5 goles Tarjeta amarilla Para Imanol Mientras les decíamos Que Codro Es el máximo goleador De la Real Sociedad Con 5 goles Imanol Se lleva Tarjeta amarilla Por Juego peligroso Va a colocar la pelota En juego Donato El envío largo De Donato Hacia Luis García Manolo Alfredo Ahí está Alfredo Ha tocado Tomás De nuevo Alfredo Manolo Dejó pasar la pelota Manolo Pero Luis García Le esperaba ya muy lejos Carlos Javier Carlos Javier Ante el Donato Codro Codro y Ferreira Continúa Codro La entrada de López Sigue Codro Al final Le ha quitado limpiamente El balón López Sorteó algunas entradas Que no eran tan limpias Pero la última de López Ha sido Absolutamente clara Ahí está de nuevo López Jugador que cada vez que toca La pelota Centra todas las tiras De los aficionados De Atocha Los seguidores Son los tierras Que hoy juegan Contra el Atlético Y especialmente Contra López Donato En lugar de Uriah Después continúa con él La pelota para Manolo El centro de Manolo Luis García No llegó Luis García Carlos Javier Extraña jugada en ataque La que han hecho ahora Los hombres del Atlético de Madrid De nuevo Carlos Javier Ha golpeado a Alfredo Continúa el jugador portugués Un Atlético que afronta el partido Con muchas ausencias Al margen de la de Schuster y Futre Hoy no puede contar Con un jugador como Juanito Tampoco está en la convocatoria Sabat Y Luis Aragonés Se ha traído aquí A los 16 jugadores disponibles Que tenía En la primera plantilla Ha tenido que incorporar Incluso Aunque juega Aunque se entrena con ellos A Antonio Acosta Internacional Sub-21 Titular con el madrileño Con el filial del Atlético de Madrid Juega Codro Ahí está Codro ante López Golpeó el balón en López Que al margen de lo que sea Desde luego está haciendo Un buen trabajo en defensa El jugador internacional Del Atlético de Madrid No hay fuera de juego El centro de Codro No llega ahí más Porque antes Ha despejado Solo Zabal No estaban fuera de juego Codro Sigue la pelota en poder De la Real Sociedad El saque de banda de Uriah Alquiza Muy habilidoso siempre Alquiza Aunque de momento Poco efectivo Ante la portería de Abel Minuto 16 Del segundo tiempo En Atocha En la decimosesta jornada Del campeonato nacional de liga Real Sociedad 0 Atlético de Madrid 0 Ha golpeado López Al suelo Se ha marchado Luis García No pasa nada Dice Merino González A quien por lo menos Se le acumulan Menos acciones Polémicas En este segundo tiempo Estos 16 minutos Que llevamos ya Desde la reanudación El envío de la reanudación El envío de la rañaga Directamente a las manos De Abel Ferreira El balón de Ferreira Para Solo Zabal López López Donato Alfredo 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 y Alquiza Ha despejado Guruceta Ahí está Tomás Ha bajado bastante El partido En esta segunda parte Con respecto a lo que hemos visto Durante los primeros 45 minutos Picabea Guruceta Picabea, Guruceta y Océano Los tres hombres Del centro de la defensa De la real sociedad A golpea Duría Carlos Javier Bajó el balón Carlos Javier Para la rañaga Aquí está Imanol El centro de Imanol No llegó López Al despeje Alquiza Y el balón de Alquiza Que se Preparó el remate Para golpear Con la pierna izquierda Pero no llegó A impactar con claridad Al balón Tomás, dale Vamos saliendo Roberto Los gritos Del banquillo Del Atlético de Madrid Cuando ha golpeado Océano Donato Manolo De nuevo Donato Se lleva el balón Carlos Javier Ha tocado Ferreira López Tomás Luis García Ha saltado más que el Picabea Alfredo Alfredo Manolo Manolo Alfredo Ha llegado Uriah Juega ya la real sociedad Lo hace por medio de Guruceta La rañaga Se va difuminando con el paso de los minutos La sombra La sombra del Atlético de Madrid Es Toni Es Toni Toni Vizcaíno Vizcaíno Perseguido por la rañaga Falta de Océano Ha habido obstrucción Del jugador portugués Que es lo que ha señalado Merino González Observen ahí de nuevo La obstrucción de Océano A Vizcaíno Juega ya el Atlético de Madrid Por medio de Donato Alfredo Alfredo salió a su paso Uriah Tomás Tomás y Alquiza Apoya Alquiza en labores Defensivas Cuando el Atlético de Madrid Tiene la pelota en su poder Vizcaíno Vizcaíno Sin embargo le quitó el balón Uriah La rañaga Corre Carlos Javier Va a llegar Océano Que es todo corazón Océano tiene por delante A Clodro Océano Alquiza Está totalmente replegado A la defensa del Atlético de Madrid Con lo cual Las dificultades En ataque de la real sociedad Eran mayúsculas Donato Donato No llega Manolo Que está Bastante perdido En el medio campo Y Abel El que se ha anticipado A Codro Juega ya De nuevo la real sociedad Por medio de Carlos Javier Ante el Vizcaíno Es Imás El que luchaba Con López Falta Ahora estaba muy cerca De la jugada Merito González Que ha pitado Falta a favor De la real sociedad Hemos visto por un momento Luis Pérez Cuando juega la real Carlos Javier Corre Y Manolo Ha despejado Toni Balón a córner Primer saque de esquina Del segundo tiempo Para la real sociedad Tosa Que en el banquillo Donostierra Está dialogando Con Luis Pérez Va a incorporar A un jugador De ataque John Tosa Cuando se prepara Alquiza Para enviar la pelota Hacia el área Del Atlético de Madrid Ahí está Alquiza Codro De nuevo Alquiza Océano El remate de cabeza De Océano Se ha marchado Muy desviado Por encima De la portería De Abel Ante la desesperación De Tosa Tosa que veía Un remate Mucho más claro En ese balón Hacia Océano Probablemente Haya desperdiciado Aquí una buena oportunidad La real sociedad Vamos a ver de nuevo El centro de Alquiza Océano va andando Hacia atrás Da la sensación De que Océano Casi intentaba enviarle La pelota al segundo palo A Picabea Se cumplen 22 minutos de juego Del segundo tiempo Ferreira El despeque largo De Ferreira Uriah Ha llegado Uriah Con claridad El centro Y el remate De Uriah Que se fue A la derecha De Abel Muy apático Sobre los jugadores Del Atlético de Madrid Que permitieron La entrada de Uriah Al llevarse primero El balón Y después Con ese lanzamiento Que como pueden ver Se va muy cerca Del poste derecho De la portería De Abel Ha golpeado De Abel Luis García Luis García Y Guruceta Falta del jugador Mexicano La Rañaga La Rañaga Codro Océano Guruceta Ahora si presiona Alfredo Lo hace también Manolo La Rañaga Océano A punto de llegar Vizcaíno Ha llegado a tocar La pelota Vizcaíno Pero sin Recuperarla Codro Carlos Javier Carlos Javier Fuera de juego Llegaba Solo Imas Pero había levantado El banderí En el juego de línea Aquí ven A Carlos Javier Y el jugador Sobre el que Los colegiados Del partido Han señalado Fuera de juego El centrocampista Imas Todos los hombres Internacional Sub-21 La selección Que junto con Javier Clemente Dirige Andónico y Cochea Juega ya La Real Sociedad Lo hace por medio De Carlos Javier Océano Océano Por la derecha Se va solo Imanol Que es el jugador Que recibe la pelota Océano La apertura de Océano Es para Guruceta Codro 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 ante López Están manteniendo Un duelo muy especial López y Codro Durante todo el partido Vizcaí no Ferreira Toni Ahora ha superado Toni Imanol Que corre tras él Continúa Toni Ante Océano Que le estaba haciendo falta Manolo Manolo para Luis García Se va Luis García Qué oportunidad Y al final Ha rechazado La pelota Guruceta Qué oportunidad Ha tenido Luis García La mejor de toda la segunda parte Para uno u otro equipo Se marchó con mucha velocidad Luis García En una jugada En la que el mérito Pudo estar en Manolo Con el envío Al hueco Para su compañero Ahora se va la verdad Ahora se va la real sociedad Ha llegado Abel Ha llegado Abel Se marchó Cayó al suelo Y más Observan aquí Toni Toni Claro en el segundo tiempo Hemos tenido que esperar 25 minutos Para una bonita ocasión De peligro Creada por Luis García Para el Atlético de Madrid Ahí está el cambio Ha entrado Al final ha entrado Fuentes En el terreno de juego Ha entrado Fuentes En el lugar de Imanol Fuentes con el dorsal número 12 El jugador que ha sustituido a Imanol El cambio que ha realizado John Tosak Un Imanol Que ha hecho un trabajo Ciertamente sensacional Durante todo el partido Creándole muchos problemas Al Atlético de Madrid Aquí por la banda derecha Fuentes se va a situar Exactamente en el mismo lugar Que ocupaba anteriormente Su compañero Está preparado para El saque de banda Carlos Javier Y justo por delante de Codro Está Fuentes Cayó al suelo El jugador de Segovino Alfredo Abel Es Toni Antes del Fuentes Presiona a la Real Sociedad A punto de perder el balón Toni Saque de banda Al saque de banda Fuentes Ahora Carlos Javier Intentaba darle un apunte artístico Al partido Pero es Saque de banda para la Real Sociedad No llegó a controlar del todo Carlos Javier Son 27 minutos De la primera parte Vamos a entrar Si todo sigue así En unos Apasionantes y emocionantes Últimos 15 minutos de juego Porque la Real Está más empeñada en llegar a la portería Contrario Pero ha hecho más desgaste Durante todo el partido Y el Atlético Podría aprovechar alguna vez Alguna salida al contraataque La Rañaga El balón de la Rañaga Para Carlos Javier A la derecha de Carlos Javier Se marchaba Fuentes Vamos a llegar a Alquiza Y lo ha hecho Tomás Y ahora sí preparan el segundo cambio Ahora el que va a entrar es Luis Pérez En la Real Sociedad Segunda sustitución Se marcha Víctor Alquiza Y entra Luis Pérez Con el dorsal Número 15 Minuto 28 de juego Introduce un poco de condición física Dosas Al meter dos hombres de refresco En este prácticamente último cuarto de hora del partido Fuentes por la derecha Y Luis Pérez Que acompañará ahora a Codro Ahí está Luis Pérez Dejó al suelo Y penalti Penalti A favor De la Real Sociedad Penalti a favor de la Real Sociedad La primera jugada En la que Colaboraba Luis Pérez Para el ataque de este equipo Se ha ido al suelo El jugador Donostierra Ante la entrada de Ferreira Y Melino González Ha pitado penalti Vamos a ver de nuevo la jugada Vamos a ver si arranca en la repetición Porque La acción es Controvertida y polémica Abel Y todos los jugadores Del Atlético de Madrid Se están rodeando Al colegiado canario Del partido que acaba de señalar Penalti Penalti en contra Del Atlético de Madrid Ahí está de nuevo Luis Pérez Que se lleva la pelota Ante Ferreira No hemos tenido todavía La oportunidad De ver la jugada En condiciones Ahí tienen de nuevo La jugada entre Ferreira Y Luis Pérez Y el penalti Que hacen el lado Merino Es posible que Ferreira Sujete a Luis Pérez Con la mano derecha Pero el penalti Es bastante extraño Golpea a Océano Y gol Gol de Océano Minuto 28 de juego Minuto 30 de juego Del segundo tiempo Gol de Océano Se adelanta la Real Sociedad Por medio del penalti Transformado por Océano En una conflictiva decisión De Merino González Al citar penalti De Ferreira A Luis Pérez Ahí está Océano Primer gol del partido Minuto 30 Tiene 15 para reaccionar El Atlético de Madrid Mientras vemos la acción repetida Del lanzamiento de Océano Que consigue el gol Con el lanzamiento del penalti Ha sido providencial Por el momento Para la Real Sociedad La entrada de Luis Pérez En el terreno de juego Porque En su primera acción Ha logrado Provocar esa situación De penalti Un penalti bastante dudoso Que ha señalado Merino González Y que por el momento Le da el primer gol Del partido La Real Juega de nuevo Jugará de nuevo El conjunto Del Atlético de Madrid Por medio de Solo Zabal Ahí está el gol De Solo Zabal Juega ya Jugaba todo Para la Real Sociedad Se anticipa Ferreira El gol para Bel No puede atrapar La pelota Bel Al enviárselo Ferreira El saque de banda Para el Atlético de Madrid Minuto 31 De juego Del segundo tiempo Vence la Real Sociedad Por un gol a cero Tras transformar Desde el punto De penalti Océano Alfredo Ahora sí Que tiene que Reaccionar El Atlético de Madrid Que podría apuntarse Su tercera derrota Consecutiva En la liga Tomás El centro de Tomás Ha despejado La pelota La arañaga Vizcaíno Intentado marcharse Alfredo Y es falta Aunque antes Ha llegado Burufeta Y es Saque de esquina El segundo Saque de esquina En toda esta segunda parte Para el Atlético de Madrid A 13 minutos Del final del encuentro Se prepara Se prepara Con el que se ha transformado La Real Sociedad Los ha marcado Océano Vizcaíno Luis García Golpea Luis García Ha rechazado Lluvero El envío largo De Luis García Lo ha rechazado Lluvero Aumentan los nervios Del Atlético de Madrid Minuto 33 El lanzamiento De Luis García Océano Ha tocado Océano Lo ha hecho también Donato Solo Zabal La apertura de Solo Zabal Fue Tomás Quien intentaba enviarle El balón a Alfredo Luis Pérez Luis Pérez Perseguido por Tomás Le estaba haciendo falta Tomás Está cerca también López Al final ha golpeado López Vizcaíno Vizcaíno Golpea Luis Pérez Y es falta Falta de Luis Pérez A Vizcaíno Balón para el Atlético de Madrid Minuto 34 Se le ha puesto Muy complicado el partido Cualquiera de los dos conjuntos Que lograra marcar Iba a conseguir Un porcentaje altísimo De victoria Aunque falten todavía Más de 10 minutos 12 minutos Para la conclusión del partido Pero desde luego Parecía que si llegaba el gol Podría llegar mucho más fácil Del lado de la Real Sociedad Que del Atlético de Madrid El Atlético podría crear peligro Al contraataque O en algún error En defensa de la Real Pero desde luego El equipo que estaba Más en el partido Con mejor juego Aunque haya bajado La calidad Respecto al primer tiempo Pero con mejores ocasiones De peligro Ha sido siempre La Real Sociedad Bien es cierto Que en este segundo tiempo Hay que registrar La que tuvo Luis García A los 25 minutos En un balón Que al final Despejó Curuceta Ahí tiene Donato Golpeó Donato Ha tocado Océano Curuceta El despeje de Curuceta Se ha ido directamente A saque de banda Presiona El Atlético de Madrid En estos últimos Diez minutos de juego Es Toni Quien coloca la pelota En el juego El balón de Toni Para Ferreira Ferreira De nuevo con Toni Ha despejado Océano Donato Donato Ha retrasado la pelota Para Ferreira El envío de Ferreira A la arañaga La arañaga Carlos Javier Imas Imas parecía que Codro Ya se había colocado En fuera de juego Corre Imas Junto a Ferreira Golpeado Fuentes Ahí está Solo Sábal Al cruce Al final la pelota No va a salir Por la línea de banda Llega Océano Océano Perseguido por la hidratía Falta del jugador mexicano Balón para la Real Sociedad El balón es para la Real Sociedad Que juega ahora por medio De Nguruzeta Se envió largo hacia Carlos Javier Vamos a ver Capitano Merino Saque de banda Para la Real Sociedad A lanzamiento Fuentes Con El ercegovino Codro No ha llegado al rechace Donato Si lo hace Solo Sábal La apertura de Solo Sábal Hacia Tomás Ocho minutos para el final Vence la Real Sociedad Por un gol a cero El único tanto del encuentro Anotado por Océano Al transformar Desde el punto de penalti Una Conflictiva decisión De Merino González Al señalar penalti En una jugada entre Ferreira Y Luis Pérez Que acabó de entrar En el terreno de juego Fue más clara Fue mucho más claro El penalti del primer tiempo Que no pitó De Adel A Codro Que el que después Ha señalado aquí En el segundo tiempo Y que de momento Le ha dado el único gol Del partido de la Real Ferreira Vizcaíno El envío largo de Vizcaíno Hacia Alfredo Ha tocado Uriah Guruceta No llega Luis García Donato Solo Sábal Solo Sábal Busca la presencia De algún centro campista Vizcaíno Juega de todas formas Ahora con A Cusciolo Por ese Gol en contra Que tiene el Atlético de Madrid Juega con más coraje Con más fe Pero con el mismo Pobre fútbol Que ha asumido Durante todo el partido Carlos Javier Codro Y acaba de Fallar Codro La posibilidad De sentenciar el partido Ha errado Codro Como se suele decir Al llenarse de balón La posibilidad De cerrar definitivamente El marcador Para la Real A los 38 minutos Ha dispuesto Esta clarísima ocasión Codro En el balón Llegado por Carlos Javier Autos de su juego Tomás El balón de Tomás Para Donato Aquí está Manolo Vizcaíno Toni Manolo Manolo Luis García Ha cortado Dulceta Es Fuentes Junto a él Manolo El despeje De Fuentes Ferreira Ahora fallado Ferreira En el despeje El balón Para la Real Para la Real Sociedad Al saque de banda Fuentes Con Carlos Javier Fuentes Que se ha beneficiado Del rechazo De Vizcaíno No Al final Es saque de banda Fuentes Codro No llega Carlos Javier Si lo hace La Rañaga Fuera de juego De Imas No Balón va para Codro Se ha metido En fuera de juego Imas Ha golpeado Fuentes Ahora si Le han quitado El para de juego A Imas No lo hicieron En la acción anterior Se lo han hecho Ahora Vuelve el balón Al Atlético de Madrid 40 minutos Menos de 5 minutos Para llegar al final Del partido En Atocha Es Tomás El que ha jugado Con López No puede perder Ni un solo segundo Al Atlético de Madrid En este partido Si no quiere caer En Atocha Donato Al solo Donato Falta Capitado Merino González Un Atlético de Madrid Que con esta derrota Aunque falten todavía 4 minutos Una derrota Importantísima Porque al margen A la espera De lo que fue De suceder En la jornada De mañana Podría distanciarse Aún más De la cabeza De la clasificación Ahí está Codro Se ha anticipado López La pelota es para Abel La lucha De la pelea Fuera y dentro Del contexto Puramente deportivo Entre López Y Codro Continúa Desde el primer Minuto de juego La Real Sociedad Aquí ha conseguido Tan solo Tres victorias Ahí está Alfredo Al final empujó Alfredo A pica B A la pelota Para Lluvero La real que se ha impuesto Aquí al Logroñez Al Cádiz Y al Sevilla Y de momento Que se impone Se impone Al Atlético De Madrid Por un gol La cero A falta de tres minutos Para la conclusión Del encuentro Ha golpeado A Códro Continúa Códro Y el remate Final fue De la reñaga Un balón que se ha marchado Muy desviado Como vieron Por encarar a su equipo Para el Atlético De Madrid Que está a punto De acumular Su tercera derrota Consecutiva Pero vamos a ver Todavía Que nos puede deparar El partido En estos últimos Dos minutos De juego Se lleva la pelota Y más Y más perseguido Por Solo Zaval Al final llega Solo Zaval La lucha entre Solo Zaval Y más Luis Pérez Luis Pérez Tiene que llegar Alfredo Solo Zaval Solo Zaval Limas Ha tocado Alfredo Al final Sacaron la pelota Directamente Para Carlos Javier No llega Fuentes Ha llegado antes Toni Toni Ferreira Ferreira De nuevo para Toni Muy nervioso Ahora el Atlético Vizcaíno De nuevo Toni Para Luis García Se ha anticipado Guruseta López López Donato Donato Tomás Salpeó mal Al balón La verdad Se dio un bote Antes de que llegara Golfear la pelota El lateral derecho Del Atlético De Madrid Y el balón Se ha ido Como vieron Por la línea De banda Con 43 minutos Y medio Se va a cumplir El minuto 44 Pierde el Atlético De Madrid De Madrid Por un gol Acero En Atocha Primer partido Del año 1923 En el campeonato Nacional De Liga Ferreira En el primer tiempo Añadió Dos minutos Merino Es Tomás Falta Falta a favor Del Atlético Del Atlético De Madrid Cometida Por Udia Ahora si estamos En el último minuto De juego Del primer tiempo Real Sociedad Uno Atlético De Madrid Cero Y al ataque El cuarto De la capital De España Preparado Para el lanzamiento Donato Muy cerrado El envío De Donato Directamente A las manos De Lluvero Ahí está Lluvero Entreteniendo La pelota Con Tosac El envío Largo Del Guarrameta De la Real Sociedad Ha golpeado Tony Manolo Vizcaíno El envío De Vizcaíno Hacia Alfredo Ha salido Lluvero Está poniendo Corraje Y entrega Al Atlético De Madrid Pero muy poco Acierto En su intento De reacción Para nivelar El partido En Azocha A punto de cumplirse El minuto 45 Ha despejado Ferreira Océano El conjunto Donor Sierra Ha tocado Carlos Javier El despeje Fue de Vizcaíno El balón Va a llegar A los dominios De Océano Océano Se acabó Final del partido En Azocha En el minuto 49 y medio Marino González Marino González Marino González Marino González